Una reforma tributaria para pagar a los parásitos de nuestro país, gobierno de mentirosos, indolentes que no saben ni les importa cuánto vale la canasta familiar y cuánto se lucha para comprar un huevo o una libra de arroz. A ti, amigo docente, te congelarán el salario por cinco años. Adiós al concurso docente, pues no habrá contratación de plantas públicas. Una reforma tributaria disfrazada de ley solidaria. Diz que para eliminar la miseria en Colombia. No toca las enormes ganancias de los bancos. El salario de congresistas sube 43 veces, mientras del resto de mortales solamente 17,5 veces. Diz que devuelven el IVA a los menos favorecidos. Diz que más salario, menos impuesto. IVA al deporte, IVA a los funerales, IVA a los servicios públicos de estrato 4, 5 y 6, en donde el que más sufre es el 4. IVA a los productos agropecuarios. Por eso subirán los huevos, la carne, la leche, el chocolate, el café y el arroz. Más IVA a la gasolina. Y si sube la gasolina, todo sube. Más IVA a la construcción. IVA a las tablets, los computadores y celulares. Desde 700 mil pesos. Más IVA a internet. Habrá una mayor brecha digital y quienes más sufren son los estudiantes, maestros, oficinistas, empleados en general, entre otros. Declaración de renta a los supuestos millonarios, que ganan 2 millones 400 mil. Mientras muchos acaudalados están exentos de estos pagos de declaración de renta. Se recaudan 30 billones de pesos con esta reforma tributaria. 10.5 billones del IVA que pagamos tú y yo en todos los productos. 17.5 billones de personas naturales, tu sueldo y mi sueldo. 3 billones a empresas, pero las empresas no los pagan, se traslada a los usuarios. Esta es la intención de esta reforma tributaria desigual y amañada. Si estás cansado de la corrupción, los abusos y los despilfarros de este gobierno, si no aguantas más, vamos al paro nacional este 28 de abril. Que nadie se quede callado. Todos apoyaremos este paro nacional. Gracias por ver el video.